El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido a Puig que dé la cara y diga si es cómplice de Sánchez en su apoyo al secesionismo catalán en el delito de sedición. Mazón se ha mostrado indignado ante lo que considera la última cacicada perpetrada contra los intereses de convivencia de los españoles y acusa a Puig de mantenerse en el poder de cualquier forma. En el Partido Socialista es imposible hablar de un fortalecimiento de las instituciones, es imposible hablar de un fortalecimiento de nuestra Constitución y es imposible no dejar de pensar en el mercadeo permanente al precio que sea por seguir en el poder. No estoy nada de acuerdo porque esto parece que es un tema de hacer leyes a la carta. Si antes estaba penalizado por ello, el propio gobierno lo reconoce así, ahora no viene a cuento que a la noche de la mañana lo cambio todavía. Es un delito que está recogido en muchos países de la Unión Europea y se está dando un tratamiento a nivel gubernamental que no es el que corresponde, no se está informando a la sociedad como se tiene que estar informando. Y cuando se entiende por qué se reduce y esas personas cuando hicieron lo que hicieron sabían lo que estaban jugando y ahora no es una cosa con la que se va a jugar porque engloba un poco lo que es la unidad nacional. Está bien, en realidad, porque es un delito, se ha cometido, se ha hecho, pero es que son lugares en España que tienen mucha historia y llevan mucho detrás de ellos y hay que empezar a ver cómo se puede gestionar. Esto de bajar las penas de seteción después de ese intento de golpe de Estado, pues como español no me parece bien. Los populares quieren conocer la posición del presidente de la Generalitat ante la ofensiva que consideran que quiere romper la estabilidad nacional. Es por ello que exigen al presidente de la Generalitat que dé explicaciones en las Cortes sobre el sectarismo catalán. No hay otra manera de abordar esta cuestión que es dando la cara y mojándose por la unidad de los valencianos, por la unidad de los valencianos que nos sentimos españoles y por la unidad de toda la nación. A su vez, Mazón ha anunciado también medidas en contra de la implantación de la Oficina de Derechos Lingüísticos retomada por el tripartito valenciano. Valenciano.